Daniel Puello, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, preparándote y preparándose para las actividades del próximo fin de semana en la Laguna de Gómez, que son varias. Así es, bueno, la verdad que trabajando para lo que va a ser el próximo domingo, dos eventos en simultáneo. Uno, por un lado, lo que es el tradicional cruce de 5.000 metros, que, bueno, para aquellos que tenían algunas dudas en cuanto a trayectos, recorridos, por algunos dichos que había en cuanto a esto, queremos despejar completamente las dudas, el cruce va a ser el tradicional, vamos a estar largando desde el puente de Lincoln a las 10 de la mañana y la inscripción arranca o inicia a partir de las 8 de la mañana. Se pueden inscribir hasta 30 minutos antes de la largada, ya que ponemos a disposición transportes para poder realizar el recorrido en colectivo hasta el lugar de largada, así que 9.30 van a estar saliendo los colectivos desde la zona de la segunda escalera, que es donde realizamos siempre las inscripciones. Como siempre lo decimos, la inscripción es totalmente gratuita, solo necesitan realizar la planilla de inscripción y ya con eso pueden participar del evento. Un evento que es muy lindo y que estuvimos trabajando también con los guardavidas, con la gente de las ambulancias para poder tener todo a disposición y que tengan la mayor seguridad los nadadores, que es algo de lo que nosotros tratamos de apuntar siempre, que los nadadores se sientan cómodos y tengan la seguridad para poder nadar. Un evento que además convoca a mucha gente de la región, no solamente juninense. Tal cual, es un evento que para nosotros es uno de los ejes que estamos trabajando en función de colocar a Junín como un eje turístico y con ese objetivo hemos trabajado ya a lo largo de todas las ediciones de Los Cruces y nos hemos dado cuenta que no solo la gente de Junín participa, sino que hay muchísima gente en la región que se incorpora, que participa y que año tras año se va enterando del evento y que la verdad no nos creen que haya un evento de tal magnitud de forma gratuita. Además, ese mismo día en la Laguna de Gómez también va a haber un Rural Bike. Así es, el Rural Bike se va a desarrollar a partir de las 9.30, la inscripción va a estar abierta a partir de las 8.30 de la mañana, pero es un evento en el cual nosotros acompañamos, apoyamos e impulsamos también desde el gobierno, pero está organizado por la Asociación de Ciclismo de Junín con Gastón Brandana a la cabeza y con el Puma Rivero, que son ellos los encargados del evento, los cuales van a trabajar sobre un recorrido de 14 kilómetros. Según la categoría van a ser una o dos vueltas, la verdad que es un evento más que interesante y en el cual hemos recibido muchísimas consultas ya sobre el mismo para poder participar del evento. Recordamos entonces los horarios del cruce y del Rural Bike. Bien, para el cruce la inscripción arranca a las 8 de la mañana, finaliza a 9.30 porque a las 10 se larga el evento. También va a haber un cruce promocional que se larga a las 10 de la mañana, que es solo para los menores de 12 años. Y el Rural Bike, 8.30 arranca la inscripción y la primera categoría va a estar alargando a las 9.30 de la mañana, así hasta finalizar cerca del mediodía.